Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 14 Kenobi nos enfrentamos esta vez a Matrix Y bueno, en esta ocasión fui backup en la primera sección Yo mismo me puse de backup porque yo soy el que asigna caminos Porque pues, eh... Originalmente me tocaba darle este Doom Pero mi compañero Blitz quiso probar Porque pues sabíamos que iba a ser una guerra pues técnicamente un poco fácil, ¿no? Pero, pues al final no consiguió matar al Doctor Doom en la primera pelea Le bajó 75% y falló Y pues, ni modo, se murió mi compañero luego, luego iniciando guerra Y pues, bueno, pasemos ahora al mini jefe Esta vez el enemigo pues nos puso un Red Hulk en rango 2 de 6 estrellas Y pues, si se fijaron, llevé sinergia de Nick Fury Con Deadpool Esa sinergia es muy muy buena Y más si utilizas a un luchador En la que no se beneficia de la hemorragia Porque tipo, esta sinergia no la recomiendo mucho si tú llevas a Omega Red Porque pues Omega Red se beneficia de la hemorragia Y también Corvus Entonces, eh... Quake, pues obviamente no es inmune hemorragia Y que es lo que hace esta sinergia Que convierte la hemorragia en una ventaja de regeneración O sea que en vez de perder vida por la hemorragia Te curas Y pues eso está chido Porque vean nada más Ya ha pasado un minuto en la pelea Lo tenemos prácticamente muerto Y no he perdido ni un por ciento de vida Y eso que tengo suicidas Y pues como con Quake no tengo que hacer poderes Pues prácticamente si no me tocan en ninguna pelea Pues siempre puedo terminar con el 100% de vida Y pues aproveché Porque en esta guerra solamente iba a utilizar a Quake Y no necesitaba ninguna sinergia de ella Como la es de Black Widow Que mayormente las uso cuando voy a darle a Domino Entonces como no tenía que darle a ningún luchador tan difícil Pues decidí llevar esta sinergia Casi casi se me olvida grabar la segunda sección Me moví justo cuando me iba a dormir Porque tenía 3 de energía más Y ya había quemado con este Kork Entonces dije Vamos a movernos Porque a lo mejor temprano Despertando la gente ya se quiera mover Así que pues dije Vamos a gastar energía Nada más Active potenciador de Furia de esa de 30 runas Que incrementa mi daño Por 10% Mayormente esos son los potenciadores Que yo vengo utilizando Porque pues cuando Ya estoy en la segunda sección Mayormente hasta este punto Ya la guerra está pues ganada Y no es ser Mamoncito O creerme Sino que pues Como literal Nosotros morimos muy pocas veces Pues ya sabemos que es prácticamente imposible Que lleguemos a dar Tantas bajas Como por ejemplo En este momento Cuando le estaba dando a este Kork En controles invertidos Ya los enemigos Creo que llevaban Como 7 U 8 bajas Por ahí Y nada más Se habían bajado 12 nodos 12 nodos Entonces pues Estaba más que ganada Porque imagínense Si en los primeros nodos Se murieron Tantas veces Pues obviamente Se iban a morir más Entonces por eso es que Decido yo mejor No potenciarme Igual O sea Más riesgo De hecho Aquí vean nada más Ese pequeño error que tuve En controles invertidos Que después Fui Aprovechándome De las desventajas Que te aplica Anigilius Porque Si bloqueas ataques Hay No No sé exactamente Al 100% Cómo funciona la habilidad Pero el chiste Que cada vez que tú Bloqueas un ataque Anigilius Te Activa una desventaja De aniquilado Y una de Demolición Entonces esos cuentan Como desventajas Y por lo tanto Te curas Con la maestría De voluntad Si la tienes activa Y vean nada más Cómo Me logré curar De 75% Que me bajó Más o menos Y pues Logré hasta 87% de vuelta Entonces dije Bien Estamos de vuelta En la jugada Después de ese error No hay problema Pude Pude Recuperar un poco De vida Y bueno Ahora sí Pasemos al día siguiente Como me tocaba Darle a subjefes Utilicé igual El de 10% De El verde ¿No? El de daño Y vida Porque Pues Los subjefes Suelen tener Obviamente más vida Entonces se tarda Uno más En bajar A los A los subjefes ¿No? Aquí La neta Pelé Muy mal En el aspecto De que estaba Perdiendo yo Mucha vida A causa De Del dolor Por estar lejos Del juggernaut Vean nada más Ya había perdido Prácticamente 40% De vida Entonces dije No Pepe Vamos a regresar De nuevo Al estilo De eludir Parada Eludir Parada Entonces Tratar de mantenerme Cerca del juggernaut Para que No pierda yo Más vida Porque la verdad Fue un mal comienzo Al inicio de la pelea Ni modo Al final Terminé perdiendo 35% Pero Pues nos tocaba Este Bonnie Mau Entonces Como tenemos la sinergia De Nick Fury Con Deadpool Pues me iba a curar Un poquito más De 65% Acabamos al 72% 7% de vida Nada mal Y pues de por si Ustedes saben Que el Bonnie Mau Es de los luchadores Que tienen muy poca vida Ahí me puse un poco nervioso Porque bloqueé Unos cuantos ataques Y se me había olvidado Que en este nodo Aunque te Golpee en defensa Igual consigue Poder Entonces dije Ok no puedo ni soltar Gancho Pero pues afortunadamente Como les mencioné Al comienzo El Bonnie Mau Tiene muy poca vida De dos conmociones Se murió Y no hubo bronca Entonces ahí Estaba mandándole mensaje A mis amigos Oye Deme energía Deme energía Porque En ese momento Estaba yo esperando Una llamada En cualquier momento Me iban a llamar Y dije Si me llaman Mientras estoy Haciendo una pelea Me voy a morir Y bueno Pasemos al siguiente nodo En el siguiente nodo Nos tocaba darle A este Corvus Que de hecho Miren Se me arrugó La verruga Como no tienen idea Ya casi al final La neta Ya vieron Como se ponen Los huevitos Cuando hay frío Así se me pusieron Cuando Cuando me llegó A golpear Y ahí te van a ver Porque De hecho Ese gancho Que salió Ese gancho Pues como Ya se los he dicho Repetitivamente En muchos videos Que de repente Tanto que usas Aquake Que se te sale El gancho Pero pues La mayoría de veces Llegas a golpear Al enemigo Pero si La verdad Se veía muy Muy controlada La pelea Pero Extrañamente Ese pinche Corvus Estaba siendo Muy agresivo O sea Literal Vean nada más Cuantas cargas De conmoción Estoy logrando Colocarle Al enemigo Nada más Entre 7 y 8 Creo más o menos De hecho En esta le logré Colocar 10 Pero a muy duras O sea Literal No se Quería alejar El desgraciado Y luego Cuando se quiso Alejar De repente Creo que bloqueé Un ataque Ahorita Creo que viene Por acá A ver A ver Aquí me tira El gancho Yo ya estaba Pues prácticamente Confiado Porque ya lo tenía Casi muerto Cuando de repente Me hace el gancho Que van a ver A continuación A ver En esta A ver Creo que ahí se viene Ahí Ahí se viene Vean nada más Ese gancho Y consiguió Una misión Porque yo ya había Eludido Imagínense Si me volvía A golpear Me moría O sea Literal Porque ya tenía Una misión Corré con mucha suerte La verdad Porque pues Imagínense Me costó Dos orbes Al final Pero pues No había gastado Prácticamente nada Ahí verificando Que había yo grabado Pero si chavos La neta Estuvo cerca Estuvo muy muy cerca Y bueno Ahora nos tocaba Darle a ese Dientes de sable Como es de costumbre Que prácticamente Todos los enemigos Hasta nosotros igual Pues se ponen Lo que son luchadores Que se benefician Mucho de la regeneración Porque Como les he dicho En varios videos Que este nodo Es muy famoso Por beneficiar Bastante A todos los luchadores Que se Curen Entonces Dientes de sable Ustedes saben Que entre más lo golpees Es una carga de regeneración Que va consiguiendo Y a la larga Va aumentando Su regeneración Y pues imagínense Esa regeneración Suya Y aparte La del nodo No es brutal Es brutal Es brutal 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 He visto aquí Una vez Creo que Un compañero Probó A un Spider-Man Stark Rango 5 Potenciado Potenciado Con una hora Y no logró Ni matarlo O sea No logró Matar A este Dientes de sable O sea Por la cantidad De vida Que llega A tener Un subjefe Aquí Imagínense Y pues prácticamente Ahorita Ya estamos En un punto Que Casi casi Todas las Alianzas Master Si no Todas Pero si en su mayoría Tienen Puros rangos 5 de defensores Y bueno Entonces si se dificulta Mucho La defensa Pero afortunadamente Pues Nos está yendo Muy bien Y vean Nada más En este último nodo Me tocaba darle A Warlock No sé si me había tocado Darle un Warlock En esta temporada No Creo que ya le di uno No Si creo que en la primera guerra Me tocó darle un Warlock También Pero bueno Como es de costumbre Ya ven que yo Mayormente tomo Estos subjefes Porque pues Quake es muy Muy buena No importa el luchador Que te pongan En este nodo En especial En el 55 Porque como son inmunes A las desventajas Hay algunos luchadores Que usualmente No son Quake no es muy buena Pero Debido a este nodo Resulta ser Muy útil Quake Como por ejemplo Killmonger Si ustedes saben Killmonger Cada vez que se le aplica Una desventaja Gana poder Entonces conmoción Cuenta como una desventaja Entonces Consigue acopio de poder Del Killmonger Pero Como en este nodo Es inmune Entonces prácticamente Es como un luchador Normal Y puedes Quakear Como si nada Entonces Ese es un ejemplo Puede que haya otro Pero tendría que indagar mucho Y pues la verdad Que pereza Ya tenemos casi muerto A este Warlock Y pues si No nos está presentando Ninguna dificultad No está siendo Tan agresivo Como lo fue Corvus Pero Igual Y si No tanto Porque pues Ustedes Se pueden dar cuenta Que llevamos Un minuto y medio Y prácticamente Ya lo tenemos muerto Y Pues si A nada más Al final ahí Corrí con un poquito De suerte Pero estaba bien concentrado Ese gancho Me pudo haber tomado Por sorpresa Pero Tenía bien el timing La verdad El timing Lo tenía en su punto Y no corrí Ningún peligro Fue una guerra Muy muy barata Para mi En particular La verdad Que estoy muy feliz Y agradecido Que me fue Muy 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 bien En esta guerra Y pues si Ese fue mi Última participación En esta guerra Amigos Y pues ahora Les voy a mostrar Una pelea Contra El Hombrecosa A ver Como se llama Hombrecosa Si en español Mi compañero El Kepp Peñate Le iba a dar A su jefe Le tocó darle A un Un hombrecosa De 6 estrellas Duplicado Vean nada más Con su Omega Red Y pues me pidió Que Que lo mostráramos aquí Que fue una muy buena pelea Y pues claro Que si Vamos a A enseñarle A todos ustedes Para que vean Que no solo el Blitz Es una Es una bestia Igual el chamacón Este Aunque Vamos a ver Si tiene dispersión El enemigo A ver Si Si tiene dispersión Mística Parece que si La tiene al 5 Si Tiene dispersión Mística al 5 Este hombrecosa Entonces tiene que tener Cuidado el Peñate En esta pelea Porque Vean nada más Consiguió 3 barras de poder Diablos Ahí corrió con suerte Corrió con suerte Oh Pero Tiene Tiene muy bien Se ve que tiene dominado El cuando hacer Gancho Y cuando no Con el hombrecosa Porque de hecho He visto otro video De un compañero Bueno Un amigo De otra alianza Que se mató Un hombrecosa También con Con el Omega Red Pero no tenía Dispersión El hombrecosa Sin embargo Hubo veces Que quería hacerle El gancho Y como que estaba Un poco Fuera del rango Para aplicarle El dolor Con el gancho Al Al hombrecosa Usando a su Omega Red Entonces Al parecer El Kep Se lo tiene bien dominado Y Ay yo pensé Que el hombrecosa Era el que había Perdón Que el compañero Peñate Había hecho el tercer poder Pero no Fue el Fue el hombrecosa Entonces Yo pensé que se lo iba a hacer Para que Para que le drenara el poder Pero Creo que con eso Pierde las esporas De verdad No quiere perder las esporas Ok Parece que esa es su estrategia Le está yendo muy bien La verdad Aunque ya ha perdido La mayoría de todas las esporas Que le había aplicado Eso es normal Cuando usas Omega Red Tienes que tener Muy bien el timing Y si no tienes La El El campo letal No creo que se llama Campo letal No puedes aplicar Más esporas O A menos que El enemigo Te inflija hemorragia Lo cual no pasa Ni sucede aquí Con el Hombrecosa Ok Ahí le aplicó El tercer poder Ahora El Peñate Ok Supongo que En esta Ya se debe de morir Y lo bueno Lo bueno de Omega Red Que incluso hasta se cura Pero creo que aquí Se muere A ver No Sobrevivió todavía Pero ya No tuvo ningún problema Muy buena pelea Del Del compañero Peñate Muy muy buena pelea Y pues si amigos Que creen Pues volvimos a ganar Volvimos A ganar Así es Chavos Y déjenme decirles Se acuerdan Se acuerdan Al inicio de la guerra Que Había una muerte De parte de nuestro grupo ¿No? Pues déjenme decirles Que fue la única En toda la guerra O sea Literal Nadie Nadie más murió En todo el mapa Solamente mi compañero Blitz Desafortunadamente Que Pues prácticamente Él murió Porque quería probar O sea Nosotros ya teníamos Una Un counter Al 100% Para darle a ese Doctor Doom Pero como sabíamos Que iba a ser una guerra Un poco accesible Pues decidimos probar Y pues él quiso practicar Dijo No pues quiero intentarlo Para ver si puedo bajarlo A la primera ¿No? Entonces prácticamente Fue una pelea de prueba Y pues no funcionó Y aún así Solamente fue la única baja Que tuvimos en todo el mapa Y pues La neta es de reconocerse Y esperemos Y continuemos así Y pues estamos listos Estamos listos Para cualquier alianza Que venga Y pues vamos a dar Lo mejor de nosotros Esperemos si nos vaya bien Por lo pronto Creo 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 Que ya vamos En primer lugar Aunque no No le llevamos mucha ventaja Al segundo lugar Deben de ser muy pocos puntos Porque New York Por ahí anda Pisándonos los talones Así que pues A ver cuando nos tocan Debe de ser pronto Debe de ser pronto Que ya nos debe de tocar Chance esta semana que viene Y pues se vienen Muy muy buenas guerras Amigos Esta semana La concluimos Perfectamente Vamos con Cero Cero derrotas Y esperemos continuar así Esperemos continuar así Y pues ya saben Que si les gustó Este video Amigos Le pueden dejar su like Pueden suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo suba video Igual Dejen en la Cajita de comentarios Que tal les parecieron Las peleas Que Que tal estuvo Igual la pelea De De nuestro Compañero El Peñate Que de hecho Si quieren ver su video Luego lo van a dar Subiendo me imagino A su canal Ahí lo pueden checar También Y pues si Ya se viene La temporada Perdón El aniversario De Kabam Y todo Se vienen buenas Buenos premios Así que Preparen Preparen sus Sus runas Para andarme Regalando unos cristales De esos de Kang No se crean Es broma Y pues si amigos Ya saben Si les gustó este video Pues Compártalo igual Nos vemos en el siguiente Bye